Solo llama cuando muy triste está Con marca en este que hace Dicen que no te trata bien y que Sigue con él sin saber el por qué Sabes que estoy que siempre te escuché Y tú estuviste cuando te necesité Y si es por mí te alejarías de él Y empezaría por besar tu piel Y aunque no entiendas qué pasó y qué fue Yo te aseguro que con él no estás Solo llama cuando muy triste está Siempre me dice que con él está mal Muy mal Solo llama cuando muy triste está Siempre me dice que con él está mal Y yo quiero estar contigo Que cuando niño te pasaba a buscar Te recuerda que ya tarde frente al mar Y es que veía tus bajitos brillar Pero me duele saber qué hará con él estás Dame otro trago que me siento mal Algo que sea fuerte para olvidar Y te juro que me duele pensar y tener que aceptar Que solo llama cuando muy triste está Siempre me dice que con él está mal Muy mal Solo llama cuando muy triste está Siempre me dice que con él está mal Y yo quiero estar contigo Dicen que no te trata bien y que Sigue con él sin saber el por qué Sigue con él sin saber el por qué Sabe que estoy que siempre te escuché Y tú estuviste cuando te necesité Y si es por mí te alejaría de él Y empezaría por besar tu piel Y aunque no entienda qué pasó y qué fue Yo te aseguro que con él no estás Solo llama cuando muy triste está Triste está Siempre me dice que con él está mal Y yo quiero estar contigo Y yo quiero estar contigo Con marca que se queda No, 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 no. Gracias.